Como he mencionado anteriormente, la idea es crear un ciclo de desarrollo seguro y hay distintas metodologías que iremos viendo. Algo que he comentado anteriormente es que cada vez utilizamos más componentes externos, open source y que el código que incorporamos a una aplicación cada vez es menor porcentaje del total. Un estudio, por ejemplo, que ha sacado una compañía en 2017, comentan que al final el código que aportamos nosotros en una aplicación que desarrollemos supone entre un 10 y un 20%. Al final el 90% son dependencias o frecuencias externas. Pensad, por ejemplo, en una aplicación hecha en Django, la cantidad de código que hay por debajo y lo que estamos aportando nosotros. O en Spring, hablo de frameworks web al final, pues por la cantidad de complejidad que tienen por debajo y de código que nos aportan. Pensad en un momento, pues eso, lo que picáis vosotros, lo que aportáis a ese proyecto y lo que estéis utilizando. Y eso es código al final que estéis utilizando por debajo y que también puede ser vulnerable. Entonces, todas estas cosas, como puntualmente, hay que tenerlas en cuenta. De hecho, al final hay varias propuestas de cara a cómo crear un desarrollo de seguro de software y varias metodologías. Pero la idea al final es que tengamos en cuenta la seguridad en todas las fases de desarrollo. Desde la captura de requisitos hasta el diseño de software. En la captura de requisitos vamos a poder identificar, por ejemplo, si estamos tratando con datos personales o confidenciales. Entonces, cómo hay que tratar los datos, todo esto lo podemos ver en el diseño. Pues mira, vale, estamos tratando datos de tarjetas de crédito o datos sanitarios. O usuarios y contraseñas, vale, cómo deberíamos almacenarlos, cómo deberíamos tratarlos. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestro desarrollo. Entonces, a la hora de desarrollarlo, cuando ya empecemos a programar, pues tendremos unas bases sobre las que guiarnos. Y otro punto a tener en cuenta es que antes de hacer un despliegue en producción, al igual que tenemos una fase de test y vemos que todo funciona correctamente, es conveniente, pues por ejemplo, hacer un penetration testing sobre la aplicación. Vamos a contratar a una entidad externa o hablar con un departamento distinto a nuestro, dentro de una compañía, que compruebe la seguridad de la aplicación que hemos creado. ¿Por qué alguien externo? Porque seguramente piense o pruebe cosas distintas a lo que pensaríamos nosotros, que somos los propios creadores de la aplicación. Y alguien centrado en revisar esa seguridad. Tras todo esto, pues, podemos llegar a un despliegue. Esto es una propuesta de ciclo de desarrollo seguro, hay varias, pero la idea que quiero que os quedéis al final es que hay que tener en cuenta la seguridad en todas las partes del ciclo de desarrollo.